Mira lo que he encontrado buscando ahí en el armario, una revista que se llama Contraluz Sí, es una revista, mira, una revista Pues espérate que te explico, en esta revista yo escribí un artículo y el artículo que escribí me lo publicó la revista porque Ramón, el primo, participaba en ella y él me pidió que explicara la vida de la familia de tu padre, de tu marido los hermanos, toda la historia de cómo era la familia de papa y de los hermanos y demás y entonces, eso fue porque, no sé si te acuerdas, fuimos una vez al pueblo hace unos años con el tito Felipe, la tita Pepa, tu, papa, la Ana y yo o sea, fuimos de viaje con la furgoneta a conocer, bueno, a volver a la tierra donde habíais nacido pues para... porque a lo mejor esa era la última vez porque ya éramos mayores y bueno, pues total, que nos embrascamos en aquel viaje venga, por favor por favor un momento un momento oye, que tú tendrías que votar primero porque tú asistes de la vallada cállate, claro, estamos con la mayoría venga, tira siguiente, va venga, y seguido, y seguido venga, rápido quítate de ahí del medio y no está en medio aquí la empresa no paga por horas que la empresa, rápido venga aquí como voy yo por las patas pero otra te vas a hombre por favor, no me hagas vamos, prepara arriba se me acaba los viejos venga pero espere que ahora los tengo que... ¡Venga! ¿está todo? ¿qué tal? sí, venga tranquilo ¿qué coño? a ver, que te ato que te la meto espérate no a ver, el otro no, 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 no se la meto a ver ay, Dios mío venga, gracias gracias a ver, esto es cada día y aquí se criaron a nuestra madre aquí se crió, sí ¿a quién nació? hasta los 20, 22 años ¿y se la llevaron? ¿de aquí? se la llevaron y aquí mi padre pues estaba aquí en estas montañas bajando maderas bajando laderas al río cuando echaban al río y hacían la almaraca allá y arriba la llevaban al río no había hecho nada aunque según reza uno no es de donde nace sino de donde pase y de quien escribe estas líneas son más de 800 kilómetros los que separan estos dos lugares no quita que la curiosidad en primera instancia y la admiración después me llevara a transitar tras tantos años ausente por el lugar donde mis ojos se abrieron a la luz primera estamos en la primavera de un año generoso en lluvias y la sierra siempre agradecida se muestra majestuosa no es cualquier lugar es la sierra de Cazorla andamos cargados en años con 50 soy el Benjamín los ocho décadas caracterizan el resto de la cuadrilla mis padres y mis tíos con la vista puesta en Cazorla desde la ermita de la Virgen de la Cabeza salta la liebre y que nuestra madre se criara por estas tierras es la voz de mi padre en un tono entre la admiración la incredulidad y la nostalgia mientras se humedecen sus ojos invocando el recuerdo de los suyos la conversación prende y el relato sobre mis abuelos Octavio y Pepa aflora jóvenes entonces eran los años 20 del pasado siglo cuando él trabajaba en esa misma sierra en uno de esos oficios como tantos perdidos en el tiempo y en una empresa que por entonces empeñada en llevar el progreso que significaba el ferrocarril a costa de la deforestación más letal de tan imponente naturaleza nos imaginamos esos miles y miles de árboles postrados por el hacha y transformados en traviesas sin más tecnología que la sierra de pecho avivada por la fuerza de hombres desnutritos y transportadas por famélica caballería cuando no por la inercia de las pendientes hasta el lecho del río para que la corriente y la habilidad de los gancheros la trasladaran a su destino alguna estación férrea cercana donde se cargaban en largos convoyes que posteriormente se encaminaban a las muchas obras de ferrocarril que se construyeron por entonces fue durante la dictadura de Primo de Rivera Octavio López Cózar en la camaradería del trabajo en la madera entabla amistad con José Sarria González y en Cazorla conoce a su hermana una joven serrana de fuerte complexión y morena cabellera de quien se enamora al igual que su paisano Ramón Morene arriero como él y compañero de trabajo en la sierra con el que rivaliza por el amor de Pepa quien finalmente dada la negativa de los padres a su boda decide escapar con lo opuesto y al amparo de la noche de Cazorla con Octavio así la nueva pareja se instala en Cabra del Santo Cristo de donde él es origundo la falta de documentación debido a las prisas de su autoexilio familiar les lleva a convivir en pareja sin el amparo legal y lo que es peor en pecado ante los ojos de la iglesia la pista de José Sarria se pierde en el tiempo víctima como casi siempre de la inmigración jaleada por la escasez y la miseria endémica de esas tierras y del momento Rosario González la madre de Pepa muere en Cazorla en plena guerra civil pero la noticia no llega a Cabra hasta semanas después pese a la corta distancia entre ambas poblaciones pasarán décadas hasta que Pepa no vuelva a saber de los suyos Octavio era una persona hábil en los negocios capaz de salir con un par de mulos cargados de género por toda la comarca y volver con la venta incluida de los mulos que eran alquilados pero con un margen de beneficio suficiente como para calmar las iras del arrendador en este caso un vendedor obligado que pone su precio a la operación consumada y aún por alto muy por debajo del de en realidad conseguido para regocijo del arrendatario Garrones era el apodo por el que se le conocía al sufrido arrendador de Octavio el mote era el español y aunque tal apodo podría llevarnos a engaño si lo interpretamos en clave de actualidad vaya en su descargo que jamás él en política se señaló aunque su voto cuando este país se lo permitió fue siempre para izquierda republicana el español se remonta a su infancia cuando como condición sine qua non siempre exigía pertenecer al bando de los españoles para participar en los juegos de guerra de moros contra españoles que organizaba con otros niños de su tiempo analfabeto por injusticia de la época contabilizaba su mercadeo con el trazo de rayas y una memoria prodigiosa hasta que aprende a mal leer y sumar estando al servicio de Anastasio Fernández Mindoleta como se le conocía en Jodar de donde era nativo quien lo emplea en su tienda de cabra dedicada al negocio del grano el aceite y los abonos es durante los años de la contienda y en ese mismo comercio donde permanece escondido en tiempo de represalias un destacado derechista natural de Jodar de la familia de los blanquillos y amigo de Mindoleta no por ser fundador de encabra del partido de izquierda republicana el de Hazaña Anastasio dejará a su suerte a sus amigos porque siempre tuvo muy claro que una cosa era la política y otra muy distinta a las personas Octavio y Pepa también fueron cómplices de aquella historia por la que aquel hombre salvó la vida cuando después de dos años certifican su matrimonio finalmente bajo el paraguas del santo sacramento forman en cabra una familia como tantas de la época numerosa traen al mundo por este orden a Filomena Antonio Francisco Rosario Pepa Eloisa y Emilia Filomena nace en el 1926 y de continuo los demás siguiendo la costumbre de dejar la tierra en barbecho un año entre cosecha y cosecha la vida familiar es dura y todos se emplean en labores caseras los más pequeños incluso en la preparación y manufactura del género para la venta Antonio con apenas siete años es el mayor de los dos varones y cada día marcha junto a su hermano Francisco a pastorear con las cabras en el mejor de los casos con algún arenque en el surrón Poco después Francisco el bollero todo un hombre de ocho años encontrará su apodo pregunando aquello de al rico bollo de canela que con mucha gracia vendía por las calles de cabra Eloisa que parte las almendras de alguna remesa para la venta sigue la norma familiar no escrita de poder comerse solo aquellas que al partirlas el collo se rompiera el caso es que por H o por B acaba con una indigestión que se hizo famosa porque mientras ella andaba a retortijones el pregonero anunciaba a grito pelao para el cine paz la proyección de la película Eloisa está debajo de un almendro entregados todos al ramal y a los jarpiles que el logo Octavio vendía por media Andalucía mediaban los años 40 y aunque subsistían a duras penas nunca se acostaron una noche sin cenar como recuerdan cuando en sus conversaciones tratan el momento las caminatas a la aceituna las heladas los jornales de sol a sol eso solo lo sabe el que lo ha pasado apostillan hoy Filomena Rosario y Pepa ya en el 51 cuando es tallado el primogénito varón para incorporarse al servicio militar Octavio decide que ya es hora de que la familia al completo vaya a Cazorla para que la descendencia conozca a su rama familiar de este lado del Guadiana menor así que familia en ristre pertrechados con dos borricos con 20 años el recién tallado y cinco Emilia cerrando filas toman por el camino de los charcos por turnos los más pequeños sobre las agüeras y el resto en el de San Fernando llegaron a la estación de Larva atónitos contemplan por primera vez la llegada del tren y lo ven partir mientras reponen fuerzas compartiendo esa torta con huevo que llamaban nochebueno siguieron a Larva 12 horas por el camino de Quesada la cortijada la venta del capellán la venta del barco Quesada y finalmente la añorada Cazorla unos 20 años más tarde cuando el primo Cristóbal volvía del servicio militar en tierras catalanas entabló conversación con un compañero de viaje un joven de vinuesa o un pueblecito de Soria curiosamente dedicado también a la explotación de la madera y cuyo padre era comprovinciano nuestro lo que nadie podía imaginar es que se trataba del hijo del mismísimo José Sarria el hermano emigrado de Pepa no fue hasta algunos años después cuando ya era viuda en los albores de los 70 cuando decide viajar a Vinuesa con la intención de retomar los vínculos que a día de hoy mantienen las dos familias la historia se repite y el amor siempre se abre camino tuvo que ser Eloisa quien diera el pistoletazo de salida tal como lo hiciera su madre envuelta en capas de ropa con cebolla al amparo de la noche y a hortadillas cuentan que Martín el novio de Eloisa marchaba en pos de trabajo a Barcelona y le dio un ultimátum a tal hora en la plaza si no ya sabes aquí te quedas la hora se aproximaba pero Octavio montaba guardia quiso Cupido que a este la necesidad la apretara y mientras buscó su alivio Eloisa salió zumbando para encontrar el suyo pagó los platos rotos Rosario que quedó de centinela durante la ausencia de Octavio a Eloisa la siguió Rosario y a los dos años el matrimonio formado por Octavio y Pepa junto a la hija menor Emilia llegaron a la ciudad condal para asistir el embarazo de Eloisa ya no regresaron la inercia arrastró con Antonio y con Antonio su hermana Pepa en busca de su marido que un buen día tiró paleta y expuerta en Linares y se fue a Barcelona como quien dice a buscar tabaco era la movilidad como diríamos hoy en términos laborales que desangraba un territorio para nutrir a otro de la fuerza de trabajo que buscaba la oportunidad de una vida mejor allá donde la hubiera por la década de los 60 La primogénita Filomena en los 80 y Francisco de forma transitoria cuando enviudan los 90 llegan a Sabadell siguiendo la estela del fenómeno de la inmigración que marcó para siempre no sólo a esta familia sino a toda esa generación de españoles que se emocionaban con la canción de Juanito Valderrama Octavio murió en el 1966 apenas unos días después de la boda de Emilia la menor de los siete hijos sus últimas palabras fueron este pájaro se nos ha ido pronunciadas justo en el momento en que se cantaba en la radio el gordo de navidad para inmediatamente después cerrar los ojos sin siquiera un suspiro y partió para siempre Pepa nos siguió dando todo su amor durante algunos años más era como los artistas organizaba sus estancias como si fueran giras para contentar a todos pues su presencia y compañía siempre fue muy valorada en sus últimos veranos siempre iba a Cabrilla mientras allí quedaron Filomena y Francisco y fue en 1981 el año del golpe de Tejero mientras yo cumplía el servicio militar en Valencia que Pepa nos dejó rodeada de los suyos no se marchó hasta que llegó Francisco desde el pueblo y saldó con él la cuenta pendiente le entregó el crucifijo que de niño durante la guerra se encontró semienterrado mientras jugaba bolas hoy Francisco pasea a las calles de la ciudad de Córdoba y es el único que mantiene su casa en Cabra donde cada verano encuentra cobijo del ardiente sol de la sartén de España a juzgar por los recuerdos del niño que fui hasta los siete años a Potavio mi abuelo se mantiene en mi memoria sentado en su mecedora flanqueando la puerta de salida a la calle o persiguiéndome con su temible callada censora implacable de mis tropelías con sus herramientas de las que el martillo y los alicates eran mi devoción en el trajín de convertir las cucharas en paletines el recuerdo de mamá Pepa a mi abuela anidado en mi adolescencia es el de una mujer con un don de gente increíble capaz de abrir las puertas del vecindario para que mi hermana y yo pudiéramos seguir al fugitivo y el manco o a Ironside sin tener televisión en casa este que escribe no es hombre de letras pero por aquello de anda no se hace así joder y darle gusto al niño que dice mi tío el bollero en uno de sus famosos chistes que siempre son el alma de las reuniones no me ha quedado más remedio que dar contenido al guión propuesto por mi primo Ramón así pongo negro sobre blanco el recuerdo emocionado de una familia sencilla como tantas pero con un gran tesoro forjado en el afecto el respeto la unión y el buen humor de todos y entre todos lo que resultó ser siempre el antídoto o bálsamo de firagrás para ganar la partida en el juego de la vida cuando en el reparto de la suerte Dios o el diablo no te pone las mejores cartas en tu mano la mano de Filomena la mayor de todos sabe bien lo que hablo la vida a fin de cuentas cumplió bien con su objetivo y a día de hoy los mantiene a todos con más o menos salud y humor junto a sus vástagos repartidos por Cataluña y Andalucía a mí como a muchos otros me supone un orgullo y una alegría contemplarlos juntos con sus achaques que ya son muchos pero con la palabra en la boca el calor en sus manos y la sonrisa en sus labios ahora durante los dos últimos años he desandado el camino junto a mis padres hasta cubrir esos más de 800 kilómetros que separan nuestra tierra adaptiva de la nativa lo que resultó un placer digno de los dioses verlos callejear parando a propios y extraños con una sencilla pregunta que abría el acceso a la memoria colectiva perdida durante tan larga ausencia y tú de quién eres a lo que inmediatamente seguía un carrusel de datos que contenía nombres fechas lugares hechos pero donde el apodo siempre resultaba ser la clave que descubría la identidad del interrogado a mí que como a las cabras me tira el monte cederado mucho tiempo y desde bien joven anduve muchos caminos y abrí muchas veredas como dice el poeta pero fue esta primavera entre mágine y cazorla probablemente la última en tan grata compañía donde en el corazón de estas tierras escuché para siempre el eco de mis gentes y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.